Bueno, Franco, ahora vamos a hacer el ejemplo, ¿dale? Dale, buenísimo. Arrancamos, entonces, recién vimos qué era un JSON y cómo vamos a ir trabajando con él. Ahora vamos a usar un JSON, de verdad, para un problema, ¿sí? El problema que vamos a hacer es una lista de compras. Bien. Muy parecido a la lista de tareas, de alumnos, de nombres para un sorteo, pero la idea es que vamos a tener una tabla, vamos a tener más de una columna. La idea es que el usuario va a poder poner qué quiere comprar y va a tener un par de botones para decir si quiere comprar o uno, o dos, o tres de esas cosas. ¿Sí? Y obviamente, en lugar de manejar dos arreglos, vamos a usar objetos. Bien. O sea, JSON va a ir guardando eso. Un JSON para ir guardando eso, exactamente. Entonces, la cantidad, perdón, la cantidad la elige con botones. Elige uno, dos, o tres de lo que quiera comprar, una cosa así. Sí, la cantidad la va a elegir con un par de botones. Directamente vamos a pasar a hacerlo, a codearlo directamente. Y por ahí ahora, cuando hacemos el HTML, hacemos un stop y explicamos mejor la consigna, por si no se entiende. Este usuario es medio raro. Pero, bueno, es para dejar acotado también el ejemplo. Ah, bueno. Bueno, entonces, voy a hacer un HTML que se llame carrito.html, porque va a ser el carrito de compras, con el autocompletado. Y lo que dijimos que íbamos a tener era un input para qué quiere comprar y unos botones para si quiere comprar uno o dos o tres. Obviamente que además vamos a tener un Javascript para esto. Así que podemos poner ya el Javascript para que me lo vaya creando. Carrito.js. Guardo con control S, control click para ir al archivo. Como el archivo no existe, me pide para crearlo. Y ya tengo el archivo Javascript creado. Vamos a ver qué es lo que hicimos en nuestra página web, así tirado así nomás. Voy al navegador. Abro el carrito.html. Y lo que hicimos fue esto que vemos acá. Un input, donde yo voy a poder poner que quiero comprar, soy celíaco, así que vamos a comprar harina. Sintac. Y la idea es que el usuario pueda poner comprar uno, y esto me va a agregar en la tabla harina uno. O si hace clic en comprar dos, me va a agregar en la tabla harina dos. O comprar tres, me va a agregar en la tabla harina tres. O sea, literalmente vas a hacer una tabla en el html, lo vas a cargar en una tabla. Puede ser, sí, una tabla, una lista. Ah, bien, lo que sea. Lo que sea. Por ahí lo de, ¿te parece que lo hagamos en una lista y le dejamos la tabla para el trabajo práctico especial? Ah, tenés razón, sí, estaríamos haciendo algo similar. Estaríamos haciendo, podemos hacer una lista con tipo cards. Dale. Hacemos una, un div, donde vamos a tener lo que compramos. ¿Cómo lo vamos a llamar de idea esto? Vamos a empezar a ponerle idea a todo. ¿Por qué le tengo que poner una idea? Porque en esto es donde voy a escribir desde el javascript. Entonces a esto le ponemos una idea. El idea puede ser listado. Lista, sí, vamos a ver. A este input lo vamos a llamar item. De qué es lo que vamos a comprar. O producto. Producto. Y a estos botones los vamos a llamar a todos, id, btn, compra y el número que corresponde. Muy buena esa, me encantó. ¿Viste? Hay que ahorrar unos segundos. No tenemos tiempo que perder. Entonces después en el carrito vamos a hacer el document query selector, como siempre. De qué es lo que vamos a agarrar, ¿no? Cada uno de los id. Entonces teníamos el de cada uno de los botones. De los botones, tres botones. Compra uno eran. Compra uno, compra dos y compra tres. Y a esto le vamos a agregar un AdvenListener para cuando le haga clic de la función compra uno. O compra dos o compra tres. ¿Quieres darle un punto más de zoom? ¿Por la duda? O estoy muy lejos. Dale. Ahí está, Jorge. Parece que se suma un poquito más. Ahora, vamos a hacer primero la función compra uno. Y después hacemos el resto. Porque van a ser iguales. ¿Sí? Para que no me dé error vamos a poner todos en compra uno. Y después hacemos las otras funciones. Entonces, la función compra uno, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a pensarlo un cachito. Nosotros habíamos dicho que vamos a tener un arreglo de objetos JSON. ¿Sí? Bien. ¿Y objetos JSON por qué? Como para refrescar un poco. O sea, ¿por qué no un arreglo? Primero. Bien. ¿No un arreglo como el ejemplo de tareas que aparecen en práctico? Bien. Porque ahora nosotros vamos a tener más de un dato, ¿no? Entonces, vamos a tener, vamos a decir, por ejemplo, que de harina compramos uno. De huevos compramos tres. De frutillas compramos dos. Entonces, si quisiéramos tener un arreglo, acá tenemos dos elementos que queremos guardar en cada una de las filas, en cada una de las posiciones. Y lo que habíamos dicho es de que es mejor trabajar un arreglo de objetos por fila a tener dos arreglos verticales. Pero, bueno, eso lo vamos a ir también discutiendo un poco después. Bueno. Esto lo voy a dejar como un comentario porque nos puede servir ahí de recordatorio. Entonces, nosotros vamos a tener, igual que en la lista de tareas, de alumnos, de personas, para el sorteo, de lo que sea, vamos a tener nuestro arreglo de la lista de compra. Que va a empezar en vacío y en él, lo que queremos después es ir agregando objetos de este estilo. Producto, harina, cantidad, uno. Bien. Y entonces así puedo tener muchos objetos de este estilo. Un comentario por ahí nos dijimos es que esta coma al final del último elemento se puede poner. Según el estilo, se pone o no se pone. Por ahí esto es más fácil de verlo así. Esto es un arreglo. Este es el primer elemento. Este es el segundo elemento. Acá habíamos dicho huevos y de huevos queríamos tener tres. Vamos a dejar estos elementos ahí precargados por ahora. Entonces, nosotros en el botón de compra queremos agregar un objeto de estos. O sea, tu objeto ahora, Jason, retomando lo que dijiste en el video pasado. Tu objeto ahora es el producto, que tiene dos propiedades. Así. Claro. El objeto Jason. Y ahí ya lo escribí. Dentro del arreglo. Mi objeto, sí. Si fuera el producto, yo a esto le pondría nombre. Ah, está bien. Por ahí, más que renglón de la compra. Tienes razón. O ítem. O ítem de la compra, sí. El ítem tiene el producto y la cantidad. Claro. Ahora, con eso, una vez que yo armé esto, esto es lo nuevo, el resto es exactamente igual que todo lo anterior. O sea, una vez que yo ya tenía el elemento que leíamos del input o de lo que sea, después lo que hacíamos era listado.push del objeto. Esta línea es exactamente igual que antes. En vez de agregar un string, como hacíamos antes, directamente un texto, metemos un objetito Jason. Claro. Nosotros antes acá decíamos huevos. Ahora, en lugar de huevos es un objeto donde adentro dice huevos. Y después de esto, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro listado en el HTML. Y eso se puede hacer de dos formas, pero vamos a hacerlo de la misma que seguramente vieron en el ejemplo anterior de arreglos, que es borrarlo y volver a empezar. Entonces, vamos a hacer el document.creditselector para obtener ese div donde es que estoy escribiendo todas las cosas. Lo voy a hacer así, listado DOM, como para que se entienda que este es el del DOM. Porque acá tengo el de Javascript. No me están quedando demasiado bonitos los nombres. Y a ese listado DOM, lo primero que tenemos que hacer es borrarle lo anterior. Pero, por ahí esta línea después podemos comentarla y mostrar qué pasa si no la ponemos. Y una vez que mi listado está vacío, o sea que si yo tengo algo escrito acá, lo borro. Vamos a escribir acá adentro lo que necesito mostrar. ¿Sí? Entonces, esto, habíamos dicho que iba a ser un UL y le puse tipo acá. A ver, yo sí, una lista tipo cart, dijiste, así que por ahí, a no ser que querías. Ah, bueno, lo hacemos tipo cart, dale. Le damos un poquito de estilo también, así en un rush. Bueno, entonces, vamos a hacer un for. Hacemos el for each, el for off. ¿El for, no, el for each? Sí. Bueno, pueden usar el que quieran, en realidad. O sea, este es propio de algunos lenguajes. Hacemos que se escribe así, el clásico que manejamos en el índice. Sí, esto en los autocompletados se llama for off, porque el for each es otro. Ah, tenés razón, for off se llama. Entonces, acá vamos a tener, vamos a recorrer nuestro arreglo de listado. Cada uno de estos listados va a ser el ítem actual, que vamos a estar mostrando. Sí, por ahí, acá ya tenía una variable que se llamaba ítem, así que tendríamos que darle como un nombre diferente. Ítem nuevo le vamos a poner a esta. Así no se me mezclan. Y ahora, este ítem, ¿qué es este ítem? Este ítem es cada uno de los elementos del listado. O sea, que este ítem va a ser o este, o este, o este, o cada uno de estos. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es, al listado DOM.inerHTML, le voy a agregar un div, donde, esto lo podemos escribir de dos formas, ítem.cantidad, más, le voy a poner un espacio por ahora, y ítem.producto. Estoy poniendo el número adelante, no sé por qué, salió así. Está bien, es como una listita, al fin y al cabo. Claro, queda como una listita. Entonces, esto lo guardamos, y... Básicamente ahí, creo que ahí anda. ¿Proba? Bien, me está mostrando tres huevos. Ah, qué vivo. Puse igual acá, en lugar de más igual. Todavía no terminamos igual el ejercicio. El más igual es para que me vaya agregando al listado. Cada vez que hago clic en comprar uno, me agrega tres huevos. Ahora, ¿por qué me dice siempre tres huevos, en lugar de lo que yo escribí acá, y uno? Que es lo que quería tener acá. Bien, creo que si señalás, Franquito queda justo donde estás vos. Sí, más poderos por ahí. Ahí. Ahí está. Codiado el objetito este. El objetito este está siempre con huevos. Y tres. Si este es el botón, compra uno, acá en lugar de tres debería decir uno. Y acá en lugar de huevos, lo que nosotros querríamos es lo que el usuario escribió en nuestro input de producto. Entonces, ahí, nada, ahí volvemos a lo que ya hicimos con el CAPTCHA y con tantas cosas, ¿no? Hay que leer un input. Document.carrySelector. Para nuestro input, que se llamaba producto, punto value, porque el value es donde está lo que escribió el usuario. Y esto es nuestro producto. En esta línea no hay absolutamente nada nuevo. El único detalle es que ahora podemos abrir un poco la cabeza y decir, bueno, si este producto es un valor, esta variable producto es un valor, yo puedo poner ese valor acá. Y acá estoy construyendo un objeto desde variable. A ver si guardamos esto, vamos al navegador de nuevo, recargamos, perdemos nuestra listita anterior. Ahí agregué el dfcdf, ahora agregamos el 4w, ahora el 4a, y ahora otra vez el w. Un espectáculo. Genial. Buenísimo. O sea, en definitiva, lo nuevo comparado a lo que veníamos haciendo con el ejemplo de tareas que aparece en los prácticos es, es casi igual, pero en vez de meter un valor solo, metés un objeto. Y obvio que cuando lo recorres, tenés que tener en cuenta que estás recorriendo un objeto JSON y no un valor simple, como era antes. Simplemente porque ya no era una tarea simple, sino que era como un, tenías como dos campos para abordar, la cantidad y el texto. Claro, ahí están señaladas las partes nuevas del código, digamos. Nosotros, antes era, este producto era lo que poníamos acá, y entonces acá era simplemente ítem. Porque ítem ya era un string, ya era una cadena de texto. Ahora tenemos guardados objetos, entonces cuando los leemos, tenemos que usar, acceder a qué campo del objeto es el que queremos. Entonces, básicamente eso es todo, la única diferencia es que solamente me anda el botón de comprar uno. Yo había hecho clic en el comprar dos, y el comprar dos también me agrega uno. Así que ahora necesitamos tener lo mismo que tenemos para el comprar uno, pero para el comprar dos y el comprar tres. Que van a ser muy iguales a esto, pero la diferencia es que el comprar dos, en cantidad me va a decir dos. Y el comprar tres, en cantidad, me va a decir tres. Y ahí, si alguien se pone quisquilloso, me va a decir, che, pero estás repitiendo un montón de códigos. Porque todo este código se podría sacar en común, e incluso todo este código, salvo por el tres que cambia, se podría sacar en común. Pero eso me parece que lo vamos a dejar para otro video. O para que lo ejerciten en su caso. Sí, por ahí lo que se puede hacer es, al menos la parte que imprime, que es la que está clarísima, que podemos sacar otra función. Tipo el mostrar lista. Sí, y ya empezamos. Incluso con lo que ya sabemos hasta ahora, esa está fácil. Entonces, esto lo que hace es imprimir en el DOM, actualizar el DOM, si querés, ¿no? Actualizar la tabla, el listado, el div en el DOM. Entonces, a esto lo voy a llamar, function, mostrar listado. Porque se acuerdan que uno de los objetivos de las funciones era evitar la repetición de código. Entonces, yo ahora, en lugar de tener todo este código, que son cuatro o cinco líneas repetidas en cada una de estos, simplemente llamo a mostrar listado y le escribo una sola vez. Y ahí por lo menos es más fácil, ¿no? Si el día de mañana tenemos que agregarle algo acá al div. Creo que te quedan los event dicen, ¿no te vas a comprar uno? ¿Cómo? ¿Los event dicen? No, yo lo cambié. ¿Vas a autorizar? Sí, fue lo primero que hice. Siempre primero escribo el llamado a función, que se rompe y después escribo la función. Si no me olvido de cambiar el event dicen. Si se rompe, no me olvido. Me lo dice el navegador. Che, y ahí te quedó. Habría que quizás sacar esos objetitos que precargaste en el arreglo, que por ahí no tienen nada que ver. Claro, estos ya están precargados. ¿Sí? Guiño, guiño para la consigna del trabajo práctico especial. En este caso no los necesitamos. Así que los podemos borrar. Y entonces ahora sí tengo mi lista de compras de las cosas que tengo que comprar. Frutillas. Tres frutillas, no hacemos nada. Vamos a ponerlo varias veces. ¿Qué más? Carne. Una carne. No sé qué significa eso, pero bueno. Y así hago mi lista de compras. Que yo ahora en los div tendría que de alguna forma hacerle un poco el estilo. Por ejemplo, esto puede ser interesante también. Si yo hago acá, le agrego una hoja de estilos. Y lo que voy a decir es, creo la hoja de estilos, que el ítem, lo que tenga la clase de ítem, quiero que tenga un border de un pixel solid black. Con un border radius de 5 píxeles, un padding de 10 píxeles y un margin de 10 píxeles. ¿A qué le pongo esta clase de ítem? ¿La tenía en ningún lado? No la tengo en ningún lado. Es para cada uno de los ítems, ¿no? Se lo quiero dar a cada uno de estos div. Bien. Entonces, ¿esos div dónde están? Esos div están en el HTML. Perdón, en el Javascript. Acá. Entonces, a este div que está dentro del Javascript, yo le debería dar la class ítem. ¿Pero qué pasa? Acá tengo esta comilla. Que esta comilla me cerró esta. Entonces, acá se me empieza a hacer un problema. La más fácil de todas ahí es usar otro tipo de comillas. Y la que les vamos a recomendar es, si la encuentro en mi teclado. Ah, no mires el teclado. No. Ahí está. Estás cambiando mucho. Esa, ahí está. Esa comilla, que es como el acento al revés. Para estas cosas que son cadenas de HTML. Son las mejores, porque incluso tienen una ventajita más. Pero vamos por partes. Ahí puedo poner las comillas dobles adentro. Le agrego la clase ítem. Y si yo ahora recargo, ahí vemos que estoy teniendo las cards. Cuando ves algo así en una página, se le suele llamar card de mi listado de compras. Buenísimo. Y lo que se puede hacer con esto, para cerrar, ya que nombramos estas comillas, es que estas comillas tienen una notación especial para concatenar variables, todo de forma fácil, que es esta que estoy usando acá. Y además pueden ser multilínea. Entonces puedo escribir esto, por ejemplo, así. Como si fuera realmente un pedazo de HTML. Donde acá leo, al usar pesos y llavecita, puedo volver a acceder a variables. O sea, es una de las formas de concatenar HTML con variables de Javascript. Sí, eso es. Y nosotros incluso recomendamos, ¿no? Esto es una forma de concatenar strings. Pero bueno, cuando es HTML, que son strings complejos, es donde más se nota la facilidad de la lectura. Sobre todo porque podés hacer esto, podés escribirlo de la misma forma que lo harías en HTML. Sí, yo acá podría tener... Claro, podría tener acá, por ejemplo, un paragraph con... Puedo hacer cosas como complejas, un HTML más complejo. Y esto se... Lo leo muy fácil, digamos, ¿no? Y sí, además tendrán las comillas dobles, también es fundamental. Bien. Entonces, eso fue todo el ejercicio, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido dos arreglos? Si yo en lugar de tener un listado, hubiera querido tener un nombre o producto y let cantidad para otro para cantidad. El código hubiera sido bastante parecido. Hubiera hecho, en lugar de un push al listado, hubiera hecho un push a cada una de estas con este valor y con este valor. Pero después el for no podría haber usado este for. Tendría que sí o sí haber usado el otro for que es el de los i para poder decir nombre, subíndex y... Perdón, era producto. Producto, subíndex y también poder decir cantidad subíndex. Entonces, hubiera tenido que tener un arreglo para... Los arreglos están conectados por la posición y esto termina siendo un poco más difícil de leer. Sí, incluso tenías dos propiedades ahí. Es muy sencillo el ejemplo. Si tuvieses varias columnas en esta tabla... Si yo acá tuviera el precio urgencia y un montón de cosas más... Vas a tener un arreglo por... Por cada una. Propiedad. Y además es es mucho más probable que tenga un error porque no sé, si le puse acá un más uno si me quedaron desordenados en uno de los arreglos cambié las relaciones. Sí, sí, sí. Y ni hablar para hacer cosas más locas como que no estamos haciendo ahora pero borrar uno, ¿no? Y quiero sacar uno de todos esos productos y si lo tengo desparramado en cinco arreglos, por ejemplo. Claro. Cosas un poquito más complejas que van a aparecer en esta materia más adelante. así que bueno volvamos un poco a las slides vamos a actualizar el CodePen ahí con... Ah, igual el del año pasado también sirve es un poco diferente. Pero bueno, esto ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Esto en una clase en vivo sería mucho mejor porque la podemos charlar pero nada las decimos media rápido nosotros como recién veíamos, ¿no? Si hubiéramos tenido varios arreglos y esto de manejar el índice y cosas por el estilo el código es un poco menos así con el objeto JSON y además es mucho más fácil como decía Franquitos agregar un campo agregar un campo es mucho más fácil que agregar un arreglo y en cada lugar que lo usabas ir teniendo en cuenta que también agregues en ese también es más legible o más natural para los datos porque es mucho más fácil en general estas cosas pensarla más en estilo fila de una tabla que en columnas de una tabla entonces ese código es más reutilizable por otro lado un poco las contras es que bueno si guardo diferentes cosas en el arreglo eso está mal siempre pero ahora al tener objetos es todavía más fácil errarle digamos y mezclar diferentes objetos en un arreglo y como que termina siendo un error más grande capaz o más difícil de encontrar el código es un poquito más largo porque ahora entro a compras o listado subíndice punto valor todo esto acuérdense compras subíndice es el elemento del for off y obviamente la principal contra la principal contra es que de la otra forma ya lo podíamos hacer la semana pasada y de esta forma sin haber visto este video no lo podían hacer entonces hay una curva de aprendizaje que por suerte en general se paga una sola vez y ustedes ahora ya lo saben o sea que la contra era aprenderlo básicamente la mayor contra era aprenderlo básicamente como en la vida pero a Jason es algo que se recontra gusta sobre todo en programación en javascript así que nada es casi el nuevo mejor amigo para empezar a laburar con javascript sí totalmente y además es un camino de entrada también muy fácil para lo que es después la programación en el objeto que también va a estar en cualquier lenguaje con el que trabajen bueno alguna cosita más siempre les damos las herramientas de debug que pueden tener hay una que está muy buena que es console.table en donde ahí le pueden mandar literalmente un arreglo de objetos o casualidad lo que hacemos en esta materia y la ventaja de esto si me muestra exactamente la vista ahí y os recargo la página es que me dibuja una tabla acá con los datos que estoy teniendo entonces yo acá leo 1, 1, 2, 2 y no veo nada más pero si leo acá me doy cuenta que el producto lo estoy dejando en blanco porque todavía no escribí nada acá y acá puedo ver muy fácilmente qué es lo que tengo en ese arreglo esta es la posición del arreglo y esto es cada uno de los campos del objeto que están en esa posición ¿y si abrís ese que dice array ahí te lo muestra normal o sea te lo dejas así sí acá me lo muestra como lo escribiría en arreglo y cada uno de los objetos está bueno amigarse con esto porque la verdad que se usa muchísimo para entender qué está pasando en tu código en el mundo real no solamente en esta materia y después ¿qué más tenemos? tenemos algún detalle más de objetos que todavía no hemos visto como para que les quede nosotros dijimos que los objetos tenían datos sin comportamiento dato de color ¿cómo le pongo un comportamiento? el comportamiento se lo puedo poner metiéndole una función adentro si un campo de un objeto es una función eso es el comportamiento y en esos en esas funciones lo que se suele hacer es usar la palabra this que es una palabra especial en javascript y en java y en muchos lenguajes de programación que en general esto no se usa así ya lo van a ver mejores en otras materias pero como para que vayan quedando la idea esa palabra this a lo que hace referencia es al objeto sobre el cual se está ejecutando la función entonces nosotros dijimos todo lo que está adelante de un punto es un objeto ¿no? objeto punto método bueno este objeto punto esto que está adelante del punto es lo que adentro del método se llama this es un parámetro más para los que ya hayan visto parámetros en funciones que tiene un nombre especial porque no necesitamos escribirlo nosotros así que ahora ya saben jason como habíamos dicho es su nuevo mejor amigo me gustó esa al final estuvimos en cámara todo el tiempo así que nos quito ahora y lo dejo ahí a Neo nomás los dejo con esta imagen de Neo como que jason es a javascript lo que es el div html o no tanto y yo diría que sigue ¿sí? aparece en todos lados así que aprender jason quizás lo complejo de jason son estructuras más anidadas ¿no? más locas como las que mostraste en el video anterior en esta materia quizás no nos metemos tanto en eso si no quieren sí pero bueno está buenísimo buenísimo bueno gracias fraco cerramos acá el video vale un abrazo un abrazo chao